Aquí me huele y me huele a un comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar una partidita de Ranked bastante, bastante fresca vais a ver cómo empieza mal y luego va mejorando a medida que me voy tilteando un poquito así que nada, disfrutarla creo que está bastante bien, es una partida más en la que prácticamente todos los que jugaban la Ranked jugaron muy bien, o sea, no hay ninguno que destaque así por encima del resto así que nada, espero que la disfrutéis y dadle a ese botoncito de like ¡Ay, bombitas, bombitas! ¡Madre mía, vamos para allá! yo que quería jugar a asegurar o algo así, para ir despidiéndome del modo ese en Ranked lo voy a echar de menos, la verdad así que vamos a ver ok, no hemos detectado la segunda bomba, pero ni falta que ahora empretan el dron vale, vamos para abajo, cuidadito con los spawns de C4 vale, y cuidadito con el spawn trap aquí que este sitio lo odio para pusear es que lo odio, lo odio, porque siempre aquí me explota la cabeza, siempre mira, llevo a Termite encima, soy la pieza clave del equipo hay un lesión ahí, lo hemos visto vale, hay un señor arriba no, había otro sitio que yo wedo 2 ha muerto este hombre ¿se pensarán que soy Ikku? no, lo voy a ver ahí está, ¿dónde ibas? vale, eso está cerrado, la hatcha abierta no vamos a anhelar, esto está sin reforzar, Bueno, a ver si puedo Vale, no lo abren ¡Ney! ¡Fallé! ¡Ay, por favor! Nada, muy mal hecho por parte de los roamers Muy mal hecho por parte de los roamers Bueno, los roamers, los que tenía que limpiar arriba Pero bueno, sí, también no estaba allí El otro estaba conmigo, estos están en garaje Que no sé, bueno, cuando juegas con un equipo no comunicado Generalmente se suele atacar por ahí Pero bueno, no he pensado nada, no he pensado nada También he fallado yo, tendría que haber piqueado más tranquilo a ese ya Venga, dale, dale, ya no han reforzado nada, ¿eh? No entiendo yo muy bien Vale No ha estado mal, ¿eh? La idea Voy a copiar esta estrategia ahora en la defensa Porque me ha gustado la idea de no tener esa pared reforzada Por el mero hecho de que puede romper los termites y demás Entonces los obligas a traer una as ¡Umm, madre mía, vaya headshot! Una as, un sledge, algo así que rompa Porque claro, bueno, ya tiros pueden romper pero no pueden llegar a plantar O sea que... Interesante cuanto menos, ¿eh? La estrategia esa Dejar esto así, sin reforzar Vale, sí, tiene nadie sedas campeado, obviamente Bueno ¡Bueno, bueno, no! ¡Saca la secundaria! ¡Dios mío, pena de banco! Se ha dado como tres veces en la cabeza Pero bueno Cuidado que... Capkan, Capkan, que muere ¡Uis! Soy la campea de sedax Es que claro, te va a tocar ir a por él a tope Dios se va a poner en la hatch Nada, nada, esta está perdida Se pone en la hatch Se pone en la hatch Se pone en la hatch Era muy difícil, no estamos comunicados Es difícil, es difícil Vamos a intentar copiarles la técnica Bueno, como no estoy comunicado con el equipo Para hacer esto Lo que vamos a tener que hacer es ir aquí Cagando leches Vale, vamos a reforzar esto ¿O no? No, no Vamos a ver si refuerza él Vale Vamos a poner eso ahí Tenemos mira, ¿no? Perfecto No, no Esto no lo refuerzas Vamos a ver eso Esto no, ¿eh? Esto no me lo reforcéis Vale, otro pinchito Vamos a ponerlo ahí ¿Qué están pidiendo? Reforzar esa hatch Voy yo Voy yo en que me demore todo Hago fallado, fallado Que no me refuercen esa pared, ¿eh? Si no, bueno Si perdemos la defensa Siempre podemos repetir Vale, voy yo a reforzar ¿Cuál es la que falla? No, la otra falla, ¿no? Ahí está Venga, rápido Que como ruseen Estoy muerto Vámonos Vamos con el arma Venga, fuera ese dron Vamos para adentro Que no me hayan reforzado aquí Por Dios Joder Me refuerzan Me hacen irme Joder Tío Con los de los Voy a empezar a jugar con gente Todas las ranquets A partir de ahora Pero es que jugar solo Es infumable En este juego Yo de verdad Si jugáis solos Poned en los comentarios Que buscáis a alguien Para jugar Porque esto es inhumano Poned vuestro servidor Y a qué hora jugáis Esto con un equipo No ocurre Nos han entrado Como han querido Como han querido Como si no hubiesen defensores Igual ¿Sabéis lo que voy a hacer? Como no tengo equipo Y es imposible hacer estrategia Vamos a rusear Porque al final Si ruseas la estrategia Pues se pierde, ¿no? Entonces Vamos a rusear Por aquí Por donde estoy entrando Con el dron Vamos a ver bien Dónde están Y quiénes son Sobre todo Vamos a intentar Meternos lo máximo posible No igual en bomba A plantar Porque es bomba Si fuese Si aún fuese otro modo Pues Pero nada En bombas no lo voy a meter Con la bomba hasta el fondo Pero vamos ¿Qué pasa, pucha? Que te detectemos Vale Aquí Venga, vamos Venga Este dron aquí Haciendo cosas raras Eso es posible Que vaya a pillar Respawn Tiene toda la pinta Desenfrenamiento Que rompan ellos La cámara Venga Y yo me voy Pa' dentro, tío Paso ya de Pensar estrategias Porque no están funcionando Y yo cuando las estrategias No funcionan Me vuelvo loco ¿Veis? Funciona ¿Veis cómo funciona? Vale Ya nos quedamos aquí A ver si se va el humo este Que yo no sé Una mayor explosión De la historia Gracias Gracias Vale Vale Pues ya mejor Tenía que ir a pulsearle Pero bueno, mira El ruseo funciona O sea Me ha metido hasta Dentro de su casa Y los he matado Y ya está Ya está No pasa nada Mira, está tirando piñas Madre mía Como he fallecido Venga, GG Si tuviese algo malo Que se plantó hace media hora Yo creo Pero bueno Y ahora en defensa Lo que vamos a hacer Va a ser Pues no lo sé A ver Antes nos han plantado aquí Como han querido Esta gente quiere Sal abierta Pues venga Vamos a área abierta Me voy con No, con un mute Área abierta Ni del palo Vamos con Es que Bandit No sé No sé Vamos con BG Vamos con BG Vamos con BG Área abierta Y la liamos Bueno, ya estamos aquí esperando Vamos a jugar pues así Porque si no No ganamos Hay que jugar en modo YOLO Venga, estupendo Vamos a activar la habilidad Que yo creo que ya es posible Que vengan Me lo han quitado Vale Buena Eso suena aquí al lado Vale Está la as por ahí arriba Y otro con escudo ahí Pero aquí no hay nadie ¿No? Bueno Así vamos a aguantar Vale Buena Aguantamos aquí Me habéis quitado esa kill Eso no es lo perdón Es que no sé Suena aquí cerca Vale, vamos a dejar eso abierto Y aquí subiditos Lo reventamos De los mejores spots Que hay en Rainbow Sin duda alguna Vale, vale Con cabeza Tiene que pasar por esa puerta La doble No sabes dónde estoy No tienes ni santa idea De dónde estoy Compañero Vale, es suyo Va a ir al otro lado Vamos para allá Vale, vale Que lo he tumbado Vale, bien Queda Zofía Ok, GG Ahora sí Es que hay que jugar en plan Yolo En plan Yolo Si no, no se gana Vale, la idea es meterles Un 4-2 De estos frescos A ver si es posible Qué raro Que hayan abierto eso No sé Es que no sé Si yo volveré a pusear Por la puerta principal Es que se lo van a volver a oler Yo creo, ¿no? El que antes me hubiese metido Ahí hasta Hasta el nodo Mira, no han reforzado Ni estas paredes aún Vale, están todos detectados No voy a pinear No pineis No pineis Vale, bueno Pues sí Sí podemos volver ahí Por la puerta principal Yo creo Cuidado Vale, a ver Vamos a por él 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 Es que no veo Nada, tío No veo un cagado, tío No sé dónde puede estar Vale, lo han tumbado Vale Pues nos rusheamos Pero estaba muerto El smoke Que no sé qué hacía ahí, tío Pediendo respawn Con la SMG Vale Vale Vale, bueno Vamos a saltar por aquí Mejor Mierda 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 Voy a cubrir aquí Tengo que hacerme el clutch Vale 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 Mira, me falla un mazo, tío, que asco me doy cuando hago esas cosas. Como no tengo la cogen y veo un cagao. Porque yo me parece no, pero estoy medio ciego. De verdad, en serio, estoy medio ciego. Ay, qué rabia. Bueno, nos hemos saltado la ronda previa, porque ha sido un poco un mojón de ronda. Y nos hemos metido directamente en prórroga. Realmente ha sido un mojón, porque he muerto prácticamente cuando quedaban dos o tres enemigos. Dos, dos. Quedaban dos, he muerto. Y el equipo lo ha hecho todo. O sea, es que no he visto ni un enemigo. El que me ha matado, me ha matado desde lejos. Y he dicho, bueno, pues ya está, ya hemos acabado. Así que, vamos directamente con la prórroga. Vamos a usar un spot. Como hemos usado el de antes, vamos a usar ahora otro. A ver si me sale. Esto hay que ser bastante rápido. Ojo. No me pueden ver los drones. Pero bueno. Bueno, pírate, drone. Pírate. Si es que no quiero que me veas. O sea, me da igual que esté por aquí vivo. Vamos. Ahí estamos. A ver si me ven por aquí. Que no aparece. Verás, en cuanto coja la cámara. No, no vienen. Nada y media hora por aquí para nada. Vale, vamos para allá. Tendrán seguir a vivo. Vale. Bueno, es que están aquí todos, ¿eh? Vale. 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 André. Vale. Ay, tenía que haberme ido Tenía que haberme ido, mira que lo he pensado Mira que lo he pensado, porque ya sabían Obviamente que estaba ahí, me he llevado dos, bastante Pero vamos En cuanto he visto el Serax en las escaleras, se me han iluminado Los ojos Buah, lesion, estás un poquito Que yo esperaría que viniese tu compañero a rescatarte Ya está, ya te ha rescatado Bien hecho Y el que queda Lo tienen ahí Con que coja las posiciones, les vale Baja que audron Baja que audron, baja que audron Pero no nos he sputido Ok, nada, pues ya estaría Bien, 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 bien Podemos ganar esta rank Sin equipo, bueno, sin equipo están jugando bien O sea, yo voy primero, pero tampoco es una cosa En plan, buah, es caro Buenísima chicos, GG, venga Esto está hechísimo, ganamos Bueno chicos, tengo un montón de élites y me he cogido al Thermite Que no lo tengo con élite porque no me gusta mucho Solo porque me ha dado un plan Me ha dado un yuyu Y he dicho, seguro que defienden en el medio Y necesitamos un Thermite ¿Y qué ha ocurrido? Que han defendido en medio No se me ha dado la pájara Nadie tenía Thermite en el equipo Había una Ivana, pero Vale, perfecto Pues, pues de lujo Mierda Vale, peinado Vamos a romper la cámara Si hay ángulo Que no sé si hay Yo creo que no Vale, vamos para adentro Nos la jugamos Quedan tres Ojo Ah, vale Ha sido el compañero Ha sido el compi Whippy Vale, mal Vale, bien Esa mira abierta Que no sé quién la ha abierto Pero Vale No, no te voy a piquear A luego A mí me interesa más el Jagger El Jagger que viene por aquí Pues no viene, ¿no? Que no le dan la cabeza ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Le tenía enfilado en el mocho Mira que ha ido directamente A la cabeza apuntada De verdad El día que sea Dios Es que bueno Siempre digo Tengo que haber dejado la puntería Como si fuese aquí a Invol Lo que debería tener Ahí, Ivana Véate de eso Que cubre el dragón Va A ver Si podemos ayudarles Pues, hombre Hay bastantes drones Pero Bien hecho Pero vamos Que no hay Tampoco Es que vaya miras más raras Han puesto Se han jugado Para ser la última Para ellos Ahí está Buena GG Ganado Me llevo el MVP al final Sí, me llevo el MVP Además, bueno Con bastantes puntos de diferencia Una partida tremenda La verdad Súper tensa Muy guay Me ha gustado mucho Lo único es eso Que no me he traído Una animación élite Pero bueno Tenemos aquí a mi Thermite Zombie O bueno Que sea esto Y nada Espero que os haya gustado Muchísimo Nos vemos Hasta el próximo vídeo Chicos ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!